Habilitan consultorio exclusivo para casos febriles en el Hospital Regional de Encarnación. El Hospital Regional de Encarnación habilita consultorio destinado exclusivamente a cuadros febriles, con el fin de descongestionar las atenciones y así también darle prioridad a estos pacientes para descartar o tratar diagnósticos de dengue. Queremos comentarle que desde hoy iniciamos nosotros un consultorio exclusivo para casos febriles, por sospecha de dengue que se va a hacer en la entrada misma en el consultorio de traumatología, ya se inicia desde hoy de 7 a 15 horas con médico, enfermería y un personal que estará haciendo la extracción de la muestra en ese mismo lugar a paciente ya que venga con sospecha. Ahora, o sea que eso se va a hacer para adultos y niños y como te digo ya inicia desde hoy, y verá justamente por el aumento que estamos teniendo a partir de aproximadamente 15 días que estamos en aumento, entonces se vio la necesidad de tener un consultorio exclusivamente para febriles y vamos a iniciar con un médico ahora. Si hay posibilidad de ir aumentando la cantidad de médicos, es algo de urgencia pero se va a extender hasta el tiempo que sea necesario, cuando vemos la necesidad o ya no hay necesidad de una cantidad excesiva de pacientes seguramente estaremos viendo para suspender, pero desde ahora inicia ya hasta que, como te digo, si hay necesidad de tener más médicos también se va a poner, pero hoy se inicia con un solo médico para reforzar lo que es la urgencia, la urgencia tienen sus médicos, tienen su refuerzo, pero se va a habilitar un consultorio exclusivamente para febriles. Este consultorio tendrá un horario de atención de 7 a 15 horas y contará con un equipo de profesionales de la salud quienes brindarán las atenciones.